Registrarse para acceder al servicio público de extensión agropecuaria es ahora más fácil, es gratuito y en línea. Puede hacerse desde el celular o computador, también a través de la alcaldía municipal. Productores, esta es una oportunidad para postularse para recibir acompañamiento técnico en su finca, lo que contribuye, entre otros aspectos, a la mejora de las prácticas agropecuarias para una producción de mayor calidad, a un trabajo más amigable con el medio ambiente y al fortalecimiento de capacidades para la transformación y comercialización de sus productos. Se contará con dos alternativas para realizar el registro. Primero, autorregistro. Los productores pueden registrarse por medio de minagricultura.gov.co haciendo clic en el ícono que observan en pantalla que llevará a un formulario. Segundo, con asistencia de las alcaldías. Los municipios dispondrán de personal técnico delegado por alcaldes y alcaldesas para el levantamiento de información, quienes por medio de un aplicativo gratuito realizarán el ingreso y actualización de los datos de los productores, tanto en los predios como en las instalaciones de la alcaldía o la humata. Toda la información será alojada de forma segura en la plataforma de seguimiento a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Este es un avance para el campo colombiano que se da en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Ley 1876 de 2017, que integra el servicio de extensión agropecuaria con la investigación, el desarrollo tecnológico y con la capacitación para la innovación. ¿Y usted ya se registró? Registro de usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, juntos por el campo.